¡Sí! Bueno, a la cuenta de tres, todos aplaudiendo Y todo el mundo levanta Uno, dos, y tres ¡Buen día, señores! ¿Cómo están? Yo soy Rolando Morales, mejor conocido como El Rolo Y sí, estoy una vez más Con esta figura Geométrica, holocuente Curvilínea Pelos de pene en la barba Pero bien Estoy una vez más Tu mamá pensaba que éramos parejas Toda la vida, yo he pensado Mira, es que tengo una foto Que vos me estás dando un beso aquí en el cachete Y un día le muestro ¿Y esa foto de dónde salió? Te la voy a pasar ¿Por qué guardas eso? Eso es personal, íntimo Ni modo, ni modo ¿Qué pasa? Porque te tocó la pierna No tenía la costumbre de tocar la pierna Pero no sexualmente Sino que O sea, mira Saber que estás hablando con vos Para verte a los ojos Pero espérate Pone esa foto Y un día me vio la foto Y es como que Se quedó así Y es como que A veces me vengo aquí todas las tardes Y llego a estar en la noche Y a bañarme O como que Era como cuando las mamás Cuando vos salías en las noches Y tu mamá te decía Tírame el aliento Ajá Te hicieron eso Sí, sí, sí A mí me lo hacían Pero yo creo que llevo un punto más En donde ya Ya vale verga Ya no te dicen nada Pero es como que Los papás están un poco soltones Pero mi jabón es dog Es dog El palco libre No, pero bien El punto está que Estamos acá Para hablar con Jaime Un poco de fútbol Porque Es época futbolera O sea, venimos de Copa Oro Copa América Eurocopa Ya se anuncia la Champions Porque te estás mordiendo los labios No sé No sé No sé Me salió bien Bien Pero bien El punto está que Pues hay época futbolera Y vemos que Vamos a hablar de fútbol Jugando fútbol Aunque vos no jugas fútbol Yo sí jugo fútbol Es una regla de tres Sí, sí, sí Bueno, el punto está que Bien La onda está que Vamos a hablar de fútbol Bueno Nosotros Jaime y yo Tenemos una rivalidad Grande en FIFA Nunca le tengo que Demostrar nada Le digo yo Él siempre ha sido Una selección Un rival incómodo Siempre ha sido Una selección del Salvador Siempre incomoda Pero no llega nada No, pero hoy sí Vamos a ver Hoy sí está Está llegando A algo A esta selección Está haciendo algo Mira, he escuchado mucho Que están ilusionados Dice Esta selección Sí ilusiona Te cagaste Escuché eso No Qué Qué oso O sea, vos sentís Que te ilusiona La selección Ya vamos a hablar Mira Yo pienso Májel, ¿qué hace mi perro aquí? Y mira, se me cae Y tú así Mira Mira, no Lo que te voy a decir Vamos a ver O sea, escogés Tu mejor pieza Májel Tu mejor equipo Voy a escoger Con el que me siento cómodo Jugando Juan, que te sentís cómodo Yo voy a también sentirme cómodo Pues sí, hablando Retomando el tema ¿Sentís vos que ilusiona Esta selección? Vaya Sí Ilusiona Te digo No te digo que no No, hablemos de No, no hablemos No generalicemos A vos En lo personal ¿Te ilusiona La selección de El Salvador? Juelacha Es que Es que Es inevitable decir que no Sí, sí me ilusiona Te ilusiona Sí, es como que me pregunten algo Es por eso hacen un montón de memes de los ex Como que extrañas a tu ex Y es como que en el fondo Ante la gente vos le decís No, pero no, no, no Pero en el fondo es como Sí Y igual Yo ante la gente es como No, hombre Es que la selección aquí Pero en el fondo Es aquel patriotismo Donde Sí sos realista Aquel olor a Puyo Campero A Puyo Campero Sí No, y más la gente Dale Pero soy del pensar De que Aquel patriotismo Arraigado Y el sentido de pertenencia Que nos da la selección Obviamente de ser salvadoreños Obvio Pero a lo que voy Es que sí me ilusiona O sea En síntesis Sí me ilusiona Y eso sí Soy realista Este grupo Yo decía No, estamos haciendo un proceso A largo plazo Pero con lo cual Lo he visto jugar Puede dar la campanada No digo que no Es que sí Es que mira O sea La gente decía La gente siempre habla de un proceso Habla de procesos Procesos Y eso es lo que tiene en la boca El proceso Pero O sea Lo que ha hablado la selección En estos últimos O sea En estos dos partidos En tan corto tiempo Y aunque han tenido un vergo De partidos de fogueo O sea Fueron a Europa Esa es en la National League Que esa te clasifica A la octagonal A la octagonal Sí O sea Han tenido Quieras o no Pero en ese tan corto tiempo Ha ilusionado a la gente Y más ahora Que con esto De los cierres Del 90 días Que nuestro Tú crees Tu presidente Pendejo Tu presidente Se van a llevar A la selección A jugar O sea Están valorando Llevarse al Estados Unidos Que más Para la gente Ahí hay billetes Ahí hay billetes O sea Ahí yo creo que Uno puede decir Ay se la van a llevar Allá Pero Hablando del billete Yo prefiero jugar Allá Y es mejor estado En las canchas Y todo Es como que aquí El morbo Que venía El Cusca Sí No es que el Cusca Y como que va a pesar El Cusca Que vamos a meter presión Y que también veámoslo De otro punto de vista Que ayer Ayer tuvimos la oportunidad De hablar con alguien De personas de la televisión O que están en el medio Y dijo algo bien importante Que yo no lo había valorado Y es de verlo así también ¿El qué? Que si se traen Si se traen los partidos Para acá Le está dando trabajo A un montón de cosas A un montón de cosas Sí La gente que vende En el estadio Sí Los negocios Que vaya Te voy a explicar Un ejemplo Por alto un ejemplo Que yo indirectamente Yo vendo Yo vendo los fines de semana Ajá Este domingo Yo le pongo la Le pongo la fichita Que va a ser bueno Porque el Salvador México Juega a las 3 de la tarde Entonces Pero Indirectamente Indirectamente Te ayuda Porque vos vendes en línea Ah exacto Pero la gente Que va al estadio La gente que hace La carne de chucho La gente que hace Las hamburguesas Las tortas esas Que después Vas al baño Pero o sea Las vende Y son buenas Porque puta Ahí le ponen Más cebolla Que carne Entonces A esa gente Sí está siendo Afectada Entonces Yo te soy honesto Ante el tema De la selección Si me preguntabas ¿Te ilusionas? Sí me ilusiona Tú has sido mundialista Rolando No sé Qué les puedes decir A la gente Como No verlo De un Ahorita Tú lo estás viendo Ya de un lado De aficionado Pero tú Tú estuviste Como lo ve la gente Yo gracias a Dios Yo gracias a Dios Yo siempre he sido Señor de la selección Y ayer Fernando Palomo Decía Hizo un comentario Que me pegó Más y hasta Se me erizó la piel ¿Qué dijo? Dijo De que Jairo Enríquez Era el único Mundialista De esa generación De esa sub-20 Que está en selección mayor Yo dije Puto O sea Qué vergón Por él Y yo me alegré Por él Porque más Hablemos Aunque Coque subo también Si es Subo Pero acuérdate Que son técnicos Diferentes Te dan la oportunidad El punto es que Me quedo con ese comentario Que dijo Quién es el mejor O sea Bueno Te hago la pregunta Quién es el mejor Jugador De la selección En este momento En este momento En este momento Viendo los últimos dos partidos Fíjate de que En lo personal Me gusta Un Eric Zabaleta El que está Atrás Me gusta A vos te gusta Lo físico Lo físico Porque es un chelón Chelón alto No es como que veas A Henry Romero A un Domínguez A un Domínguez Todo negrito Le veo muy Entonces Sorracista 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 Solo que si te voy a decir algo Y hay que decirlo ahorita Ante cámara Uno de los que no merece Estar en la selección Disculpame Es la cabrita Por tío papá No tiene que Esa podría haber sido Otra pregunta Quién para vos Es el jugador Que no merece Estar en la selección Sí Él para mí No No merece Para vos Sí Ese es un jugador Como el mejor Te quedas con Zabaleta Zabaleta me gusta Sí Para vos también Para mí Mire es que tú Yo te voy a hablar De un ojo futbolístico Vos me lo hablas Con un ojo Crítico Para mí lo futbolístico Para mí El mejor Es Jairo Ok O sea porque es el que propone Vos podés ver un Joshua Pérez Y todo Pero yo sí Te puedo decir Los legionarios Legionarios No han mostrado Diferencia O sea No hay una diferencia Con el jugador Salvador O sea vos que has visto Que Joshua Pérez Haya hecho Que Jairo No haya hecho Que bolazo Que bolazo Le zampaste Por estar Ajá No no nada Si Es el jugador Revulsivo Si el jugador Revulsivo Pero hablemos Esto El legionario No ha hecho La diferencia Para mí Quien no debe estar En la selección Podría ser De esos que están En la banca Moreno Yo lo veo alocado Con ganas de demostrar Con todo ese tipo De características De un jugador Aguerrido Pero que No va más allá El jugador más sacrificado Para mí Narciso Orellana Pero siempre Lo siento Que es muy sobrevalorado Lo hemos tenido Como la selección Muy sobrevalorado O sea Es bueno Sí Pero tampoco Sabes lo que sucede Que es un jugador Que está en alianza Y el jugador de alianza Siempre van a hablar Lo valoran Van a hablar de él Se siente valorado El trato Quizás son jugadores Que se sienten Indispensables De estar en selección Me hiciste Ese comentario Que dijiste De Palomo Ahorita Terminemos Esa Esa cuestión Que me hiciste Ahora bien Con respecto a eso Que dijo Palomo Que consideras Que han sido Los detalles Que por qué No siguió El proceso De la sub 20 O por qué No los han seguido Tomando en cuenta Tal vez A más jugadores Un ejemplo Un Puma Peña Arriba Fíjate que Porque también Podemos ser críticos Y decir Es que realmente Son malos Podemos decir así Si los queremos ver así Pero Pero Vos que subiste con ellos Fuiste compañero de ellos Yo sé que no vas a hablar mal De tu equipo Pero Te voy a decir La puta Vaya O sea Que opinas Al respecto Que opinas O sea Yo Me están hablando Me están hablando ¿Puedo contestar? No Jugando Sí No porque no vas a No vas a prestar atención Y quién te está hablando Es que Después de acá Tengo un compromiso ¿Qué compromiso tenés? Ah ya te voy a contar Pero Sigamos jugando La Doris Donde tu ex va a ir Piénsame No Pero no es eso No es eso Espérame Y van a hablar a mi casa Lo peor Ya van a ver Salió Fíjense que salió Le van a decir Vaya Entonces ¿Cuál es el detalle? No Que chirajada Te dije Que cuando estuviéramos Grabando el video No contestaras Nada Te voy a hablar Voy a hablar No no Disculpame Hola Hola cuñadita ¿Qué tal? Después de que Don pendejo Haya contestado Su llamada Este El punto Me hiciste una pregunta Ajá ¿Qué consideras vos Que ha sido Porque no siguió El proceso A la sub 20 O porque No han tomado en cuenta A más jugadores De la sub 20 Yo siento Ahí Maje Que es un tema De que no hemos tenido Si Maje Es que realmente Es un tipo Eso Maje Bueno Ayer te hice comentario Maje De que yo siento Que uno de los errores Que cometimos Muchos de los jugadores Que estábamos ahí Fue irnos A equipos grandes Bueno te hablo En lo personal Que yo me fui a jugar A equipos A un equipo grande Que era Alianza Jugué mi primer año Pero luego Después de ahí Me Desapareció el rolo Entonces Este Que grande El higua Puta Y eso Maje Pero de ahí El Puma Peña O sea te puedo ir hablando Casos puntuales Pero para generalizar Todo más Es que quizás No despuntamos En los equipos En los que estábamos Y obviamente Que para vos Estar en una selección Necesitas ser titular En el equipo Que vos estás En este caso Que es raro Estás Es que mira El set El set Me hace sudar Oyo Te voy a sudar Hola Si voy a papá Yo quiero al pato Aquí No voy a montar Deja tu usuario Aquí en fifa Para que te inviten Ahí está Rulipox Me pueden agregar Para jugar fifa Este Me voy a ver mal Ahorita jugando Pero ni modo Ni modo Porque no estás concentrado No Si estoy concentrado Es que es verdad Las cámaras El set Te voy a nervioso Mira Si estoy sudando Ay no Oler A camarón ¿Te parece La llegada De Hugo Pérez A la selección? Fíjate que si me parece Porque Estuve leí Tú me comentaste ayer Ay tú Ay tú Vos 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 me comentaste ayer De que Él Fue como Visión O sea Visor En México Yo lo que sé Y me contó Un periodista Ay Cercano Es que Hugo Pérez Este es mi Tu teoría Mi teoría Mi teoría Y mucha gente Se va a decir O sea Porque hay tanto Legionario En el En el Salvador Porque hay tanto Legionario Que sale ya De De España Y juega En la Tercera División O sea No hablo El caso De Yo Yo Pérez El punto Está Esa es mi teoría Es como Mi hipótesis Mi hipótesis Es De que Te voy a decir El dato real Hugo Pérez Vino A El Salvador A buscar un puesto Y si hay alguien Acá Que va a ver el video Y me puede dar Otra teoría O si me puede Confirmar mi lógica Pues me lo puede decir Y saber No somos los dueños De la verdad El punto Está De que Grande Sarquero Es que se parece A mi El punto Está que Mi teoría Es que Hugo Pérez O sea Lo que me contaron Hugo Pérez Vino A El Salvador A buscar un cupo Para jugar En El Salvador No le dieron No le dieron chance Y como Creo que tiene La doble nacionalidad Estadounidense Y salvadoreña El punto Es que No le dieron chance En El Salvador Y se fue A Estados Unidos Y ahí Y ahí Él participó En el Mundial En el Noventa Que si no me equivoco En el Mundial Noventa y cuatro Entonces Mi teoría es De que como a él No le abrieron Como a él No le abrieron Las puertas En El Salvador Ahora él Como técnico Viene acá A querer abrirle Las puertas Bueno Él siempre fue Legionario El tipo fue Tipo esos Salvadoreños Gringos Que Tienen oportunidad De estar afuera Del país Y agarran Agarran equipo Siempre afuera Entonces Él siempre fue Legionario Y se vino A retirar al FAS Ok Este Ahora yo siento Que como capricho Yo Dice Bueno Voy a llamar A los legionarios Porque quizás Yo nunca tuve La oportunidad De jugar En El Salvador Y porque yo Les voy a cerrar Las puertas Entonces Viene siendo Como ese capricho De A mi no me abrieron Las puertas Yo si les voy a abrir Las puertas A ustedes Entonces por eso Vos ves que ahora Hay un vergo De legionarios Jugando en la selección Esa es mi teoría Ok Esa Tiene lógica O sea como el capricho De decir Mira tiene lógica Tiene lógica Pero también Veámoslo de un lado Él debutó Con Estados Unidos Y que vas a estar Invidiendo jugar con El Salvador Si jugaste en Estados Unidos No Uy Uy Monterrosa Calmaste No yo te hablo Ese amor Porque más Muchas veces Ese jugador Y te lo hablo Porque a mi me han contado Que esos jugadores Así como yo Chua Pérez Aman No Más Ellos no Quizás Se llegan a enamorar Con la selección Porque Les da paz a los mismos Tatas No Como que Tu mamá es Tu mamá es No Entonces No O sea A mi me han contado Más De que esos cerotes O sea Ellos Quizás puedo poner Puedo equivocarme Pero como te digo Esta es mi opinión Personal Cabal Y yo no voy a No dale dale A decir Emití Yo voy a emitir Va a salir en elsalvador.com Un ex mundialista Habla de la selecta Más Lo que esos cerotes Hacen No es que aman A El Salvador Ajá La gente Ajá Que está Atrás del fútbol O sea Vos Los aficionados De Estados Unidos Ajá Hacen que vos Te identifiques Con El Salvador Ah Porque ellos te apoyan Ellos si te apoyan Eso si lo he visto Que el hermano El hermano Lejano Si apoya La selección El salvadoreño Va a ver Va a encontrar El pelo En la sopa Para ser Nosotros Nos hacemos mierda Aquí en el país Pero allá afuera Si apoya Entonces Esa gente Hace amar Hace que vos Se identifique O sea Que el extranjero Que el No hablo de extranjero Que el legionario Si se identifique Con El Salvador Entonces Ahora lo que voy Aquí viene el punto Donde Voy a dar Mi opinión Es Que Tiene nacionalidad Gringa No sé O en El Salvador Es tipo una relación Vos te sentís querido Donde Te hacen vela Donde te hacen vela Y no es falta de amor No es falta de amor Si no es que es bonito Que te tomen en cuenta Es bonito que te tomen en cuenta Que te quieren Entonces Eso están viviendo ellos En lo futbolístico Ellos los quieren aquí Entonces Esos cerotes Obviamente Van a preferir mucho más Venirse a El Salvador Ajá Que irse a otro país Por eso es que Prefieren la nación El Salvador No te le digo mal Porque Venirse él para acá Hace que El Salvador Pues obviamente Ahora estamos ilusionados ¿Me entiendes? Ah Esperate Ahora Solo Pienso yo Los 90 días Van a afectar realmente Directamente al fútbol ¿Sí? ¿O no? Yo sí siento de que Los 90 días Sí iban a afectar Porque Vas a dejar Bueno No sé No han tomado decisiones Más Todavía Hoy se iba Hoy Hoy se iba a reunir La primera división Al tomar Al tomar Es una acción De no jugar el torneo Sin público Obviamente El directivo Más está Cómodo En su trabajo Cobrando lo que cobra Sí Pero el futbolista Más Tiene que jugar Tiene que jugar Ajá Para comer Yo sé Somos una mierdécima De futbolistas En El Salvador Que Ni pedo Nos van a tirar Entonces al final Esperamos que Que La gente Encabezada Al fútbol Sí Tome una buena decisión Para pues Para que no nos dejen Sin jugar En este caso Bueno Jaime Mira Creemos O sea ya Cambiándonos Del tema De los 90 días De todo Porque a veces Yo siento que Puta Tanto hay que hablar Más es que nos enviamos De los temas Sí Y esta mierda Pues así es Es que así es lo bonito El podcast Esto no es un podcast Pendejo ¿Y qué es? No sé Somos vos y yo Hablamos Ok Ok No el punto Mira ¿Crees vos que le ganamos A México? Fíjate que Tenemos las cartas Sí las tenemos Hoy Ahorita que Estamos ilusionados Como el inicio De una relación Ilusionadísima Hoy más que nunca Pienso yo Que es la mejor oportunidad Porque vamos a llegar Ya clasificados Sin ninguna O sea no perdemos nada No perdemos nada Y podemos jugarle De tú a tú Podemos jugarle De tú a tú Para la selección Ilusiona Ilusiona Muchas veces Pero yo pienso Que ahí radica El técnico Que está ahorita El técnico Tiene mucho que ver Porque él Eso es lo que te quiero decir Es otra mentalidad Él ha vivido En Estados Unidos Él ha vivido Si viene con otro fútbol Otro fútbol Pero Maje De los Cobos Era mexicano Pero también Nos ilusionó Entonces En su proceso Nos ilusionó Esa es la selección Que yo más respeto Le tengo Que yo he visto Hasta el día de ahora Me gustó Albert Roca Me gustó Como jugó Un par de partidos Maje También el otro Maje Rubén Israel Que para descanse Tenía buen fútbol Lo que pasa Es que Sabes lo que ilusiona Es que ya no están Los mismos de antes Los mismos de siempre Entonces ahora Tienes aún Jairo Aún Joshua Pérez Tienes aún Eric Zabaleta Tienes aún Aún Rodríguez Más el central Que está englobada Con una selección Experiencia Con juventud Con juventud Quizás no juventud Nueva experiencia En la selección Gente que quiere hacer Las cosas bien Un rugán Más más Gente que no era tomada En cuenta Anteriormente Entonces Eso es creo Lo que A la gente Es como El gobierno Más Sacaron a los mismos De siempre Más Entonces Pero estamos Más hechos Miel Esperemos que No sea la misma Pero viene siendo Viene siendo lo mismo Aunque alguien dice No mezclar Política con el fútbol Lamentablemente Esta mierda Así es Sabes que también Un grupo al final De todo siempre Llega a intoxicarse Esperemos que este grupo Sea sano Y no se intoxique Que no llegue Esperemos que la gente De experiencia No intoxique Es que nos vamos a ver Reunámonos Y hoy exijamosle A la federación Tanto Y si no Juguemos mal O dos jueves Ajá Ese es el ambiente Tóxico ¿Me entiendes? No dudo No dudo Que ya hayan exigido Su billete No yo tampoco dudo Yo tampoco dudo Porque el fútbol Es de pisto O sea el fútbol Es pisto Yo les quiero explicar Algo a la gente Yo en el partido pasado Quedamos 5 a 0 Cualquiera puede decir Puta ese Con un cerote ciego Está jugando Jaime Pero realmente No así Así a huevo Pero realmente Les voy a decir algo Rolando no es chirajo Para jugar FIFA O sea tenemos un buen nivel Futbolístico En FIFA No porque yo me estoy rozando Con los mejores Pues o sea Ay Mira pero mira Entonces yo me estoy rozando Con los mejores Yo para no quedar avergonzado Me estoy justificando Me estoy justificando Mira mira Creemos que vamos al mundial Yo en lo personal Le contesté Ni con estas ilusiones Que tengo ahorita No vamos al mundial Papá No vamos al mundial Solo nos vamos a quedar En la misma De que casi De siempre hacer un equipo incómodo Casi Y esperemos que se respete el proceso Pero mira eso Pero como va a durar Como 4 años Para llegar otra vez A otro mundial Es que Ya no lo vamos a respetar Mira yo siento que Con lo poco Que ha hecho la selección Hasta ahorita ¿Crees que tenemos credencial? Ilusiona Seguiría Yo seguiré mencionando La palabra Ilusión Ilusiona Aunque Créemelo Y te puedo asegurar A Hugo Pérez No le han dicho O sea vino El Salvador A dirigir Y no le han dicho Quiero que clasifique la selección En este mundial Solo hace Tu trabajo Ahorita mira Hace tu trabajo Creado un proceso ¿Sabes qué? ¿Sabes quizás por eso está Julgado trabajando Vergón? Porque no lo están presionando No lo están presionando Mira queremos ir al mundial Queremos ir al mundial Entonces Eso Siento yo que A él no le han dicho Clasifican este mundial Porque realmente Porque realmente estás en una etapa Donde ya está el mundial A la vuelta de la esquina Pero también otra cosa También otra cosa Esto había sido Bien acrítico papá Entonces todo puede pasar Májese Por la vez está escrito Y eso es lo bonito Todo puede pasar Solo que vamos a llegar Al mundial Yo he visto Uno dice Yo quiero verte en el mundial Aunque Italia nos meta 10-0 Puta pero yo quiero ir al mundial Disculpame pero a dar buena cara Como lo hizo Costa Rica Papá O sea yo no quiero ir al mundial Hacer otra El salvador Hungría El salvador Italia va a hacer hoy Ajá Y no es que Porque yo no soy mediocre Disculpame Yo no pienso mediocre Sí pero Entonces Disculpame Para que quiero ilusionarme Ah es que Ay voy a comprar el boleto Para acatar Y me voy a vender la casa Voy a vender el carro Para ir a acatar Que aquí callada Vale 20 Porque hay maras Que va a ser pelada Y va a ser esa pavosada Como mencionaste Que este año Ha sido atípico Obviamente para las ligas Del fútbol También ha sido atípica Sí Entonces para vos Ganarle a Guatemala Y a Trinidad y Tobago Te ha dado un parámetro Para medir a la selección Y de verdad Ilusionarte Es que Ilusiona porque Antes Con estos equipitos Estábamos vía Estábamos pena Ahora Sol 20 Ganando los ciegos Ahora vengo yo Y te menciono la palabra atípica Ajá Ayer mencionaron un dato Que el 70% De la selección De Trinidad y Tobago No había jugado Es de selección Es de liga local Triniteña Y no está jugando Y no está jugando Desde marzo Ajá Desde marzo Lleva sin jugar Por eso te digo Entonces más Hay cambio aquí en El Salvador Se ha habido Se ha habido liga Se ha habido fútbol Entonces Guatemala Viene de ese De ese bache De que Los eliminaron Los Los Es que ya echaron Al técnico Tienen un técnico El técnico De Trinidad y Tobago Es un técnico Interino Que dirige Tres equipos Más allá En Trinidad y Tobago Entonces O sea El Chirajá y Més Pero Al final Si lo que decís vos Que a estos equipos Si antes Dábamos pena Dábamos lástima Pero y ahora Te hago la pregunta ¿Qué te hace creer Que esta selección Sea mejor que la gente Que la selección Del Cheyo Es por el Vendehumo Que nos Vendehumo Es por el Vendehumo Que dicen Que por tener Legionarios Vamos a ser mejores Porque obviamente Ellos vienen de otro Fútbol Aunque sea Tercera división Pero es mejor Que el nuestro Entonces eso me hace Sentir que Tienen credenciales Me hace pensar Que tienen credenciales Para hacer un mejor Papel que el salvadoreño Entonces Esa sería mi lógica Que yo veo eso Claro Que aquí no estamos No somos dueños De la verdad Estamos emitiendo Acercarnos A la verdad Se llama La dialéctica La dialéctica O sea Tratando de acercarnos A la verdad Cerrando Cerrando Tema de selección Y de fútbol 90 días O sea Siempre nos quedamos Cortos Más de hablar Sí Hombre Porque al final Más de nosotros acá Para la gente Que nos va a ver No tenemos Gol No tenemos Más de un papel Aquí Sino que nosotros Hablamos Improvisado Lo que pensamos No es que vamos a hacer Un corte Y mira Hablemos esto O sea Hablamos lo que sentimos Realmente Si el tema Selección Más de Ilusiona Te puedo asegurar Que la mitad De la población O el 70% Del salvadoreño No pensaba Que le íbamos a dar Verga a Guatemala Tiene todo Por lo que habíamos Pasado En años anteriores Pero como te digo Todo lo que venga Pues es ganancia Cerrando Cerrando esto Cerrando el tema Yo lo que te puedo mencionar Sinceramente Es de que Apoyemos definitivamente A la selección Independientemente Tengamos los puntos de vista O seamos mal hinchistas Seamos periodistas Mal encarados O seamos Porque hay unos periodistas Que se creen Ajá Eugenio Calderón Cristian Vialta Yo no quiero mencionarlo Vea Pero Entonces Pero a mí Pero yo soy Yo soy de esa línea Yo soy de esa línea Yo voy a esa línea Línea Tajante Crítica Crítica No me gusta ser No me gusta ser Porrista Porrista Papá Tal cual Entonces yo te voy a decir Pero Si son locos Pero lejos de eso Lejos de eso Yo te voy a decir algo Ahorita La población Estamos pasando De vergués políticos De vergués De vergués De pandemia De vergués De secuestro De vergués Lo que querrás decirle Necesitamos alegrarnos De algo Eso te lo que Necesitamos arreglar Y que nos alegre el fútbol Que bien Papá Que bien Que bien Ahora Ahora va a vos Y decís Pero ese es mi nivel 2-1 Tanto de vergués Que tenemos El fútbol Te va Uy Uy Está soñando la chispita El fútbol Te abre Te quita Esos problemas Entonces Más allá de todo Si ha sido bueno Que la selección Este así Que la selección Vaya por un buen camino Que la selección Gane Y creo que Así como ganar Me gusta Porque más El gol de Jairo Ayer Fue un golazo Cuando habíamos visto Un golazo Así El último golazo Que yo recuerdo Haber visto Fue el de El de la copa de oro Que le hizo Celaya A Keylor Nadas De tiro libre Vaya Entonces Más de todo esto Creo que si La selección Ilusiona Ilusiona Y al final de todo Un día podemos hacer Un día podemos hacer un partido Nada más sin hablar Solo jugando Ah está bien Y a ver que tal Y ahí si concentrarnos Pero deberíamos de apostar Ah vaya Apostemos Video apostando Apostemos No pero bien Espero se me cuiden Un abrazo Un beso Se me cuidan No sé Jaime ¿Qué quieres decir? No Muchas gracias Por habernos sintonizado El día de ahora Y pues Lo esperamos Que nos sintonicen En la siguiente Transmisión Emisiones Emisiones Videos Muy finos Y buena vibra A todos Y que viva la selección Redes sociales Redes sociales El Manzano69 En todas Twitter Instagram Jaime Manzano En Facebook Y ya Trají de jalas Ando aquí De la colonia Voy Va ¿Qué quieres decir?